hola bienvenidos una vez más a informática colectiva y en este nuevo vídeo les voy a enseñar a cómo iniciar en nethunter modo normal y modo super usuarios y obviamente sin tener el dispositivo ruteado así que lo primero que vamos a hacer va a ser abrir termux y vamos a inicializar lo normal sin acceso a super usuario ya que recuerden que en linux siempre tenemos versiones de super usuario sin embargo bueno al abrir nethunter simplemente escribimos su abreviatura que es nh y por supuesto también les voy a estar dejando en la descripción de este vídeo un tutorial completo en la cual te voy a enseñar a cómo instalarlo paso a paso en este caso lo estamos ejecutando dentro de lo que es la terminal de termux y en un galaxy s 9 plus hay varios usuarios en las cuales pues si les funciona en su dispositivo pero recuerda que he subido varios vídeos así que te estaré dejando lo que es una lista completa bien pues en este caso vamos a configurar por primera vez la contraseña saltándonos a lo que es al comando hex que es para inicializarlo ya que aquí no hay una contraseña establecida pero si más adelante se nos olvida o si deseamos cambiarla debemos ejecutar un comando que por supuesto también estará todo explicado en mi blog en mi página oficial informática colectiva puntocom ahí estará el tutorial y los comandos que siempre nos hemos guiado que también yo los he escrito todos vale así que si no encuentras la información vamos a irnos a lo que es mi página web y aquí vas a escribir nethonder escrito varios artículos y que pueden servir de gran ayuda bien así que vamos a buscarlo en este caso lo estoy explicando detalladamente porque la gente se me traba en este tipo de vídeos bien aquí hay un blog que yo escribiré instalar nethonder calilinux nethonder en android y por supuesto aquí pongo todos los pasos captura de pantallas e imágenes así que este link estará aquí abajo en la descripción de este vídeo ya que han actualizado nethonder y ya no es necesario hacerle el bns server bien aquí hay un comando que es que es password abreviado lo vamos a copiar y lo vamos a pegar dentro de la terminal esto sirve para establecerle una contraseña ya se le hemos establecido pero en caso de que la queramos cambiar o si se nos haya olvidado en algún futuro bien pues en este caso vamos a ponerle hola 1 2 3 y 4 o nada más 3 vamos a ponerle nuevamente la verificamos vale y vamos a darle que no vale y listo ya se ha cambiado la contraseña ahora vamos a poner el comando quex para inicializar el procedimiento en este caso dice killing nethonder está matando la sesión aquí nos indica el número de puerto asignado y eso es lo que nos interesa ahora nos vamos a nuestra aplicación de nethonderx y dentro de nuestra aplicación nethonderx vamos a colocar lo que es el número de puerto en este caso si lo dejamos solamente como 1 puede que no te funcione vale y vamos a ponerle la contraseña pero qué pasa si nosotros ponemos una contraseña incorrecta bueno pues esto nos va a dar error nos va a tirar error nos va a salir esa parte y esa es la gente esa es la parte en la que la gente se traba mucho así que bueno pues vamos a establecer bien la contraseña que le hemos asignado y nuevamente vamos a hacer otra prueba que no nos va a dejar avanzar si no colocamos la contraseña correcta bien vamos a irnos aquí a colocar lo que es el puerto que debería corresponderle que es el 5901 tú puedes poner 1 o 2 dependiendo lo que termine el número de puerto en este caso tengo que colocar 5901 y vean que al momento de darle conectar ya me dejó y bueno pues ya podemos manipular lo que es la terminal pero ahora vamos a abrir lo que es la terminal dentro del sistema operativo montado que en este caso bueno pues si lo abrimos y escribimos su que es para ejecutar como super usuario nos va a pedir una contraseña en la cual esta contraseña también puede ser asignada ahorita vamos a asignar la contraseña en modo root vale pero de momento aquí también podemos ponerlo en modo en modo super usuario en caso de que nosotros ya hayamos establecido una contraseña pero si no está establecida la contraseña aunque le pongamos la contraseña por default no nos va a agarrar por ejemplo así aquí pusimos su para poner la terminal como el nethunter como super usuario no nos va a dejar pero hay una manera más fácil así que vamos a quitar este servicio y vamos a ir nuevamente a lo que es nuestra terminal de nethunter vale entonces para ello vamos a cerrar aquí o lo que es esta sesión o simplemente nada más le vamos a dar en exit pero si le ponemos exit no nos cuelga otro para poner otra nueva sesión así que yo te recomiendo que cada vez que termines este procedimiento le des en cerrar o des en exit para volver a inicializar lo que es el nethunter pero ya que lo hemos hecho con este procedimiento ya va a ser más fácil vale porque ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer ahora que ingresamos a termos pero ahora vamos a poner nh espacio guión r eso va a indicar que vamos a iniciarlo como super usuario esta es la manera más sencilla de inicializarlo sin quebrarnos tanto la cabeza ahora vamos a pegar lo que es el mismo comando que expas wd y vamos a colocar nuevamente o asignarle una contraseña y vean que aquí vamos a asignar una contraseña diferente en este caso 1 2 3 4 5 y 6 ya que es la manera más sencilla de colocarla la contraseña tiene que ser arriba de seis dígitos ya que si es de menos también te va a dar error ahora vamos a colocar nuevamente el comando que ex y como ven aquí me va a iniciar una nueva sesión del número de puerto pero ahora con el 5902 es decir que cuando nosotros lo iniciamos como modo super usuario nos va a pedir que cambiemos el número de puerto en este caso 5902 y vamos a colocar aquí la contraseña que en este caso es 1 2 3 4 5 y 6 así que tenemos dos maneras de inicializarlo en modo normal y el modo super usuario la verdad yo siempre te recomiendo que lo inicies como modo super usuario ya que siempre vamos a poder hacer más cosas y también cabe recalcar que el teléfono no está ruteado simplemente es la kernel que nos permite hacer ese procedimiento y vean que ya nos ha parecido como si tuviéramos modo super usuario ya que las letras en color rojo se ven de manera diferente y si escribimos su ya nos va a pedir contraseña simplemente ya está indicando que ya tenemos lo que es el modo super usuario dentro de la terminal y bien pues esto ha sido todo espero que te haya gustado este vídeo suscríbete muchas gracias por los 100 mil suscriptores me despido y hasta la próxima y y Gracias por ver el video.